Música 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 Y bueno y acá me hice la casa porque compré todo hasta la esquina Y acá te armaste toda la movida Y sí, acá te tengo toda la movida Y sigo instalado acá en el barrio Y acá viene el monstruo Y acá viene el monstruo Vamos querido El legado El legado El legado El legado Este no es hijo mío El legado El heredero Ya está, lento La vaca mía El ternero mío rubio de ojos celeste Un sodero Por eso tengo por el sodero Música Música Un día apareció el sodero Ojos celeste y rubio pelota La cintura agarró la escopeta Y vos fuiste, ¿no? ¿En serio? No vino más Que me lo diga, látigo, me da miedo No, en serio, en serio, vino acá y apareció Ahora pará para destruir Agarrá la escopeta Hinchándola pelota Un pendejo de 18, 19 No, yo era chiquito Cuando lo hacía Martín Dicen, ah, tenés razón Le guardé la escopeta Esto que me estás contando Es verdad Es literal Que paró el sodero acá A cambiar las cosas de soda Pero en realidad también Hay una complicidad en mi vieja Porque agarró Y él estaba en la pieza Y salió mi vieja Ah, pará Juan, fíjate el sodero Le dijo Acá tenés todo No, no No, no No, no Si no sabe ella Que fue la que me cagó El boxeador Que no sueña Alguna vez Aunque sea con pelear Un título del mundo Que se saque los guantes Y que se baje Porque no tiene nada que hacer En el deporte Claro Es así Creo que es Es el todo, viste Es Diego diciendo Mi sueño es jugar mundial Es lo mismo Eso es Es eso, ¿entendés? Sí, obvio Mi sueño es Aunque sea poder Lograr disputar Un título del mundo Darte a conocer Darte a conocer Por ahí tal vez A nivel global ¿No? Mundial No, sí Creo que esto Claro, sí El negocio de Estados Unidos Hoy en día, sí No, sí